Juan Juego se hace verdadero Bienvenido al casting de Yo Soy 2015, caballero, ¿cuál es su nombre? José José Hola Don Pepito Hola Don José Hola ¿Siempre eres alegre así en tu vida también? Cuando vas a tu fiesta allí de llamar, bueno de perreo echa calonero también es así ¿Pilas? Siempre Bacán La alegría personificada ha llegado al escenario Sí Don José, ¿de dónde viene usted? La Agustina Ya ¿Está molesto con nosotros? Sí ¿Por qué está molesto con nosotros? No, no A total, decídase ¿Está molesto o no está molesto? No No está molesto ¿Por qué tan...? Arrochado, ¿está arrochado, no? ¿Estás arrochado? No, quiero cantar Muy bien Ok Diga quién es y cante Yo soy el príncipe Coscuyuela ¡Basta! José Pique, 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 Drácula Boy ¡El de los pines! ¡Detengan la música, por favor! José, ¿de verdad estás molesto con nosotros? Porque nos estás haciendo un daño Ahora los que estamos molestos somos nosotros Tengo otro cantante J Balvin Mira, no Es que has debido venir con el que mejor te sale Le falta actitud para ser rey de torneros Falta técnica vocal Falta imitación, falta voz Falta haber entrado al tiempo de la pista Entraste en otro momento No Gracias, José Gracias, José Gracias 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 Gracias